Música Bienvenidos a la sección de entrevistas, les acompaña Patricia Bolívar y hoy vamos a hablar con el representante del INEA, Alberto Rize, ingeniero forestal, quien nos acompaña desde Perú para explicarnos de los sistemas agroforestales de árboles. Bienvenido a Noticias del Agro, quisiéramos comenzar hablando sobre los modelos agroforestales en el mundo. El primer modelo agroforestal que se establece en el Perú es un modelo TAUYA, que significa que hemos traído productores de la carretera, de kilómetro 83, se les ha traído al terreno del Estado. El Estado le ha cedido el terreno temporalmente con la finalidad de que ellos utilicen el suelo temporalmente, llámese dos años. El Estado les da el apoyo con plantones, manos de obra, dirección técnica, asistencia técnica, para que él pueda hacer un trabajo más conducido. Asimismo, se les hace participar en la plantación de árboles. Ese sistema ha funcionado durante 20 años, se ha aprovechado la madera. El hombre ha aprovechado maíz, frejol, ha aprovechado también lo que es yuca. Mientras que los árboles como el ispingo, la melina que no es nativa, la lupuna, han ido creciendo. Esa es la ventaja de este sistema. Sabemos que anteriormente se busca recuperar los espacios dañados por el hombre. Nos podría contar un poco sobre ese proceso de recuperación. Todos estos sitios que ustedes ven acá en las imágenes han sido destruidos por el hombre. Han sido talados, han sido cultivados, han sido quemados, de tal manera que encontramos suelos pobres. Suelos pobres donde está incapacitado para que crezcan productos agrícolas, frutales y también árboles. Entonces, hemos tenido que aplicar técnicas para poder mejorar el sitio, que desde Lucayale hasta San Alejandro, generalmente estamos en suelos en multisoles. Y también con alta deficiencia de fósforo, bastante concentración de aluminio. ¿Qué hacemos entonces? Hay que aplicar una enmienda de fósforo. Se aplica lo que es la roca fosfórica porque es más económico. Y también se aplica a abonos orgánicos como el estiércol de ave, humus de lombriz y compost de madera. El compost de madera es el material que está descomponiendo a ambos lados de la parcela. Lo embolsamos, lo dejamos descomponer y lo utilizamos como abono. Entendemos que estudia la arquitectura de la copa de los árboles, distribución espacial, carbono bajo el suelo y características que benefician al cultivo del cacao. ¿Nos podría ampliar un poco más sobre ello? Acá se ha evaluado la altura de copa, la forma de la copa, la arquitectura de la copa. ¿Y por qué evaluamos eso? Porque han venido especialistas en cacao para indicarnos qué es lo que necesita el cacao para crecer eficientemente. ¿Qué más se ha evaluado? ¿Qué más se ha evaluado? Se ha evaluado lo que es carbono bajo el suelo, para demostrar hasta qué punto 80, 1 metro, 2 metros está fijando el carbono. El otro se ha evaluado carbono sobre el piso. Entonces, una plantación de 13 años la encontramos entre 150 a 170 toneladas de carbono por hectárea. Entonces, ustedes fíjense nomás, la gran ventaja de estos sistemas, ya con crecimiento rápido, tanto centrocema, cacao y el árbol, están concentrando, están acumulando. Es un depósito de carbono de más de 100 toneladas, es otro beneficio. ¿Qué más se ha estudiado acá? Es la distribución espacial. ¿Por qué el árbol debe estar 6 por 5? ¿Por qué 4 por 4? ¿Por qué tiene que estar el árbol 3 por 4? Entonces, también buscamos un equilibrio entre el árbol dejar suficiente espacio para que el cacao pueda desarrollarse, como ustedes lo ven. El árbol no debe generar mucha sombra ni competencia al cultivo. No sería, digamos, un sistema equilibrado. Entonces, buscamos un equilibrio. Entonces, se hace la distribución ortogonal, la distribución espacial de los árboles, la mejor especie con copa alta, que no quite nutrientes al cultivo y, aparte de eso, que no le ocasione mucha sombra y no le esté generando un tipo de, diríamos, de competencia. Ahora bien, quisiéramos conocer los productos que se están desarrollando en el INEA. El INEA tiene productos para mostrar, aplicar, cuantificables, validadas. El INEA no está trabajando, no está iniciando trabajos. El INEA ha acabado trabajos, con flujo de caja demostrado, con productos maderables. Nuestras plantaciones más antiguas tienen 30 años. Entonces, tranquilamente podemos demostrar que tenemos 40, 50, 70 de diámetro por 30 de altura. Donde cada árbol nos puede dar hasta 1.000 a 1.200 pies tablares por árbol. Esto lo promovemos para San Martín, para Selva Central, para todo el Valle de Río Apurímac, el INE, el Mantaro, para todas esas zonas que están altamente deforestadas y también en proceso de degradación. Lo planteamos como una opción tecnológica para recuperar el suelo, beneficiar al ambiente, beneficiar al hombre y también con el objetivo de que los suelos sean mejor tratados. Y no solamente se piense que el suelo puede ser esquilmado, destruido, sino también puede ser recuperado. Gracias por ver el video. México podría generar energía solar en 70% del territorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!